Nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros. Recibirle en esta, su visita, su gira número 30 al Estado de Morelos, que por sí mismo ya expresa una cercanía, un acompañamiento y un respaldo del que siempre estaremos agradecidos. Al saludarle, quiero expresarle nuestra amistad, el respeto y el cariño de los morelenses. En toda la geografía estatal y en todos los temas de la agenda pública, hemos contado con el respaldo de un presidente que tomó la firme determinación de encabezar un gobierno humanista, con visión, con proyecto y la salud no fue la excepción. Desde los primeros momentos de su responsabilidad, instruyó y definió la política pública de salud para lograr la cobertura universal de servicios de salud en México. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y en tratándose de políticas públicas y de inversiones, del erario público para obras sociales, se pueden hacer muchas expresiones, pero cuando se tiene la responsabilidad, lo que distingue al hombre de Estado es su capacidad para realizarlas, para concretarlas. Y esto es lo que yo aprecio en el presidente de México, Felipe Calderón. Este hospital, para que quede claro, se hizo con recursos federales. Fue respaldado un año y otro también con los recursos que de manera extraordinaria el presidente Calderón, su equipo de trabajo destinaron a Morelos. Así se alcanzó la cobertura universal de salud, así se lograron las inversiones públicas. Y por ello, yo quiero referirme al presidente Calderón como el presidente de la salud. Lo digo con emoción, como mexicano, como médico y como gobernador. El presidente de la salud. El que hizo posible la cobertura universal de servicios de salud en México. Al secretario de salud, estimado amigo Salomón Chertorivsky, Salomón, muchas gracias. Trabajar al lado del secretario Córdoba y luego al lado del secretario Chertorivsky fue siempre una oportunidad para resolver retos, para tomar decisiones que hicieran posible que esta y otras obras en el sector fueran posibles. Al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, muchas gracias, amigo secretario. Venimos de un evento dedicado a los adultos mayores, 70 y más fue el programa. Y con eso también dejo claro que el presidente Calderón en varias ocasiones ha distinguido a Morelos como el espacio para presentar temas fundamentales de la política social. Gracias por todo el respaldo. A los titulares de los poderes del Estado, al Congreso, al Poder Judicial, al cuerpo médico encabezado por el secretario de Salud Estatal, a las enfermeras, juntos, hemos invertido con apoyo del gobierno federal mil cien millones de pesos. Con ellos, sustituimos veinte centros de salud, construimos trece unidades de especialidades, UNEMES, creamos seis hospitales nuevos, ampliamos y modernizamos cinco hospitales, incrementamos en cuatrocientos tres el número de las camas de hospital disponibles para los morelenses, el presidente Calderón con una inversión de más de mil millones, puso en marcha el edificio, el hospital de alta especialidad del Issste, remodelamos nuestro laboratorio estatal de salud pública, hoy totalmente modernizado, construimos el primer albergue familiar para atender con calidad y calidez a los familiares de los pacientes internados en el hospital central Parres y del niño morelense, con las caravanas de la salud acercamos los servicios a quienes más lo necesita, creamos el programa de rutas de la salud que ofrece servicios de detección oportuna de enfermedades, por ello, no se exagera si se menciona que México está viviendo lo que ya se conoce en algunos espacios como una revolución saludable, y en la tierra de Zapata así nos gusta llamarle, la revolución saludable para todo México y para Morelos. El derecho a la salud como derecho humano fundamental, como derecho universal, tiene hoy en México de manera distinguida en la comunidad internacional un avance sin precedentes. Para lograrlo ha sido indispensable una definición clara de política pública y un ejército de ciudadanos servidores públicos y voluntarios que han hecho posibles muchas de estas acciones. que eran no 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 . Gracias por ver el video.